Ahora en la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 8. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 6. Vamos por la tercera balota, es la número 4. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 1. 8641 es el Chontico Noche para hoy jueves 23 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.